lecciones de la biblia con el pastor michael mercado bienvenido a tu programa lecciones de la biblia hoy vamos a iniciar con una nueva lección la lección número 9 así que para hoy sábado 20 de mayo una ciudad llamada confusión abre tu biblia que juntos escucharemos la voz de dios hoy meditaremos en apocalipsis 17 14 el texto bíblico dice lo siguiente pelearán contra el cordero pero el cordero los vencerá porque es señor de señores y rey de reyes y los que están con él son llamados elegidos y fieles sabes los fundadores de los eeuu entendían claramente que cuando una iglesia fundamenta su autoridad y poder en el estado la intolerancia y la persecución suelen aparecer contra aquellos que no se ajustan a los mandatos de la iglesia estos primeros líderes estadounidenses estaban bien familiarizados con la tiranía que surgió de la unión entre el estado y la iglesia en europa una de las razones incluso por las que la gente dejó el viejo mundo por el nuevo fue la intolerancia religiosa por lo tanto los fundadores escribieron estas memorables palabras en la primera enmienda de la constitución de los eeuu ellos dijeron lo siguiente el congreso no podrá hacer ninguna ley con respecto al establecimiento de la religión ni prohibiendo la libre práctica de ella amigo el tema del gran conflicto se resume en apocalipsis con el simbolismo de dos mujeres una vestida del sol en apocalipsis 12 y una vestida de escarlata en apocalipsis 17 el sorprendente símbolo de la mujer vestida de sol en la deslumbrante gloria de cristo se encuentra en apocalipsis 12 ella es fiel a su verdadero amor jesús ella no se contamina con la corrupción de doctrinas falsas a lo largo de la biblia sabes una mujer pura simboliza la novia de jesús ahora bien en jeremías el capítulo 6 el versículo 2 el profeta claramente dice como una mujer hermosa delicada comparé a la hija de sion el profeta mira utiliza la expresión hija de sion o mujer fiel para describir al pueblo de dios tú puedes leer esto también en efesios 5 25 al 32 o también en oseas el capítulo 2 el versículo 22 en contraste con la biblia verdad la biblia compara la apostasía con la prostitución o el adulterio santiago 4 4 tú puedes leer esto ese quien se lamenta al hablar de la rebelión y la infidelidad de israel amigo amiga durante toda esta semana vamos a estudiar a estas dos mujeres del apocalipsis y exploraremos con más profundidad el conflicto entre la verdad y el error en la ciudad donde tú estés desde el continente donde tú nos estés escuchando o viendo busca una iglesia dentista dile que te invitaron tus amigos de la red nuevo tiempo acude a ella y conocerás más de la bendita esperanza que está jesús mis oraciones son por ti y por tu familia que dios te acompañe acabas de escuchar y lecciones de la biblia con el pastor michael mercado el